Bueno, primero os comento el parte que está bastante la cosa bastante fastidiada. Ahora veréis cuando subamos arriba que prácticamente no hay jugadores para entrenar porque hay muchos que están enfermos. Óscar Alvarado y Edith Avares no se han recuperado a pesar de que empezaron a sentirse mal el martes y todavía están con fiebre en cama. Hoy ha caído Tomás Bellas que está también con el mismo proceso y no viene a entrenar. Y Albert Ulibé hoy no está con nosotros porque nos ha pedido permiso por un tema personal suyo y le hemos concedido permiso para que no esté en el entrenamiento, aunque sí que estará mañana. Lo preocupante son los jugadores que están con este proceso que parece ser que es muy fuerte porque ya digo que Óscar Alvarado y Edith Avares empezaron con él. Recuerdo ahora si fue el martes por la noche o el miércoles por la mañana y hoy es viernes y todavía están en cama. Un proceso que aparentemente no están teniendo mejoría ni Edith ni Óscar que son los que empezaron más pronto y se han estado con la medicación que se les ha dado desde el primer momento. Pero de momento no está teniendo efecto y ya te digo que hoy es viernes por la tarde y están en cama. Y Tomás ayer estaba bien, tenía los primeros síntomas pero no parecía una cosa, no tenía fiebre pero hoy sí y ahora está en cama. Sí, yo ahora mismo estoy bastante preocupado la verdad porque cuando tienes un jugador lesionado pues ya está, está lesionado, está de baja. Nacho Martín, sabemos que está lesionado por X tiempo y ya está, pasamos página y nos centramos en los demás. Pero esto es mucho peor, primero porque entrenas peor, hemos estado entrenando mal durante toda la semana, no mal de ganas sino mal de efectivos, de que no puedes hacer todo lo que quieres porque entrenas con menos jugadores, con muchos jugadores cambiados de posición, que esto es muy malo, muy malo para llegar en buena forma al partido, pero bueno, intentas ahí parchearlo, ya te digo, ahora con ocho vamos a entrenar esta tarde el aparentemente entrenamiento más importante de la semana que es el de dos días antes del partido. Es lo que hay, ya te digo, pues un poco sin saber si estos jugadores se van a recuperar o si se recuperan, cómo van a llegar, pero ahora mismo bastante preocupado para el domingo. Con todo esto preparar un partido es prácticamente imposible, ¿no? O difícil. Ahora mismo, ya te digo, vamos a entrenar sin, tenemos tres bases y no está ninguno. Bueno, pues es realmente complicado, intentaremos aprovechar el tiempo y hacer otras cosas, ¿no? Que hemos pensado para hacer para el entrenamiento, pero desde luego no lo que sería ideal y lo que nos gusta hacer en los entrenamientos cuando tenemos a todo el equipo. ¿Y con el corto plazo de tiempo que hay antes del partido, qué se te pasa por la cabeza? ¿Dónde se puede buscar recursos? Te digo que lo malo de esto no es, cuando es una lesión es una lesión y ya está, no hay que lamentarse y hay que buscar soluciones. En esto es peor porque no, bueno, a saber cómo van a recuperarse y si se van a recuperar, primera incógnita, si van a estar, cómo van a estar de físico, de capacidad para hacer un grandísimo esfuerzo que es jugar un partido y, bueno, cómo nos vamos a poder adaptar a todo esto, digamos, ¿no? Más la mala preparación semanal por toda esta dinámica que ha sido, ya que la semana pasada fue mala, pero esta ha sido muchísimo peor en este sentido, en cuanto a preparación y en cuanto al trabajo que hemos podido hacer. Ha sido realmente horrible y la culminación es el entrenamiento de hoy. En vez de entrenar por la mañana, entrenar por la tarde para intentar dar un poco más de tiempo a que Eddy y Óscar pudieran estar porque pensábamos que se podían recuperar, pero no, no ha sido posible y siguen mal y no van a venir. ¿Y todo lo que ha dicho, si se pierden, ¿cuándo sería extraño? Bueno, ya te digo que ahora mismo es una posibilidad, siempre lo es, siempre existe la posibilidad de perder, pero como estamos ahora tan en cuadro, pues la verdad es que estoy bastante preocupado por el resultado, sin saber cómo van a, qué es lo que va a pasar en las próximas horas con estos jugadores y sobre todo, una cosa es los jugadores que no están y otra cosa es la mala preparación que hemos hecho durante la semana, que esto también me preocupa bastante. Los entrenadores, que estamos más o menos sanos, pues sí que hemos hecho una preparación del rival y nos hemos, entre comillas, pues analizado el tipo de partido que ellos van a buscar. Ellos son un equipo que ahora mismo al perder sobre todo a Muscala, pero también a Oriol Junien por dentro, yo creo que van a cargar mucho su juego en el exterior, donde tienen a grandísimos tiradores de tres puntos que los van a usar más, digamos. Si ya De Ward y Corbacho son jugadores muy peligrosos y que tenían en su estrategia de juego son muy importantes, porque tienen muchísimas situaciones para que tiren de tres puntos, pues creo que todavía más. Entonces, pues ya sabemos que va a ser así, que ellos van a buscar mucho, van a cargar todavía más, que ya lo hacen habitualmente eso, y que es un equipo con mucho tiro de tres puntos. Eso les genera muchísimos espacios, por ejemplo, para los bases, que son muy buenos físicamente, que son buenos penetrando y que se aprovechan, pues de todas las ocasiones que generan tener tan buenos tiradores por fuera. ¿Te preocupa el bajo porcentaje en el Canarias, siendo además uno de los equipos que más lanza? No, la verdad es que no estoy especialmente preocupado por eso. ¿Puede hacer que el equipo mejore en lanzamiento, haciendo de la defensa, al contrario, se cierren y habiendo más espacio en el exterior, o no es algo que tampoco lo tenga previsto? Todavía no está en su momento de forma, aunque sí que ya nos está ayudando, porque además lo necesitamos, porque en el juego interior tenemos la baja de Nacho y lo estamos poniendo incluso un poco más de lo que a lo mejor sería lo correcto, por su estado de forma, y lo vamos a seguir haciendo, obviamente. Tampoco lo tengo yo ahora por un jugador que genere desde dentro, ¿no? Para conseguir. No, ¿no? Pero la amenaza es mayor, por ejemplo, en la de la de la... ...que lo haría uno con tantos recursos como el Caio del Rey. No, le pregunto. ...que me parece muy válida y muy respetuosa. ¿Cuál es la pregunta? No, no. Xavi nos ayuda en otras cosas, pero en eso en particular no creo que nos ayude. O sea, que con él se vaya a mejorar especialmente el tiro de tres puntos. Las virtudes de Xavi pasan por otras, son muy buenas, son muy grandes, pero pasan en otro tipo de aspectos del juego. Pedro, en otros momentos de jornada atrás, siempre la ausencia de un jugador, a lo sumo dos, ha motivado en exceso el trabajo de los demás y ha habido un rendimiento. ¿Esperas que esto se pueda dar visto cómo está el panorama del domingo? Sí, por supuesto que espero que eso suceda, pero ya te digo, ahora mismo es mayor la intranquilidad por saber con qué jugadores vamos a contar y en qué estado van a estar. Esto me produce más intranquilidad que no saber el paso adelante que pueden dar otros, que entre comillas lo doy por hecho, digamos, porque siempre creo que es así. Cuando hay una lesión no hay que verlo como algo negativo, que lo es, sino que hay que verlo como una oportunidad para que otros o el equipo dé un paso adelante. Entonces, cuando lo ves así, yo creo que se minimiza un poco el impacto de las lesiones. Es que no estamos hablando bien bien de lesiones, no estamos hablando de otra cosa, son enfermedades que provocan estados de forma muy malos. Entonces, eso es un poco diferente. A lo mejor, pues, Eddy no entrenó en toda la semana. El lunes no entrenó por el tobillo, pero estaba bien de todo lo demás. Y el martes fue cuando, no, perdón. El martes no entrenó por el tobillo y a partir del miércoles no entrenó por el proceso este que tiene y que de momento parece que no está todavía en su momento álgido. Yo no miro partido a partido, soy más partidario de eso, de estar centrado en lo siguiente y yo creo que bastante faena tenemos con eso. No, no, creo que Obradoiro es un rival directo en el sentido de que ellos también están en la lucha por el playoff y yo creo que nosotros no estamos clasificados para los playoff, aunque estamos en una posición buena y lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos para los playoff. Y una vez que hemos conseguido eso, pues ya veremos cuántas jornadas quedan y cuál es el siguiente objetivo que nos podemos plantear. Pero humildad, paso a paso y los pies en el suelo, creo que es la marca de la casa y debemos de mantenernos en ella. Muy bien, gracias.